Bueno, en una competencia de alto rendimiento, de trekking, de carrera, los 250 kilómetros han sido cumplidos, en este momento llega el equipo inglés, el equipo inglés de arriba y algunos italianos, de arriba, la felicidad de cumplir una meta en equipo, una meta que los chilenos, es un elemento que hubieran logrado en tercer lugar, una felicidad que se genera Raving the Planet, y la matriz de 2012, en este momento están escaneadas las respectivas chapas de cada competidor, para de esta forma determinar el punto exacto de llegar, ahora Raúlmente, nos encontramos con nuestro equipo, los individuales, se vienen muriendo hacia adelante resultado mayoritario individuales, in 2 iglesias, y 1 italian La felicidad desborda a estos deportistas Estos hombres de fe del deporte y la salud Es escanear los respectivos tiempos Desde su salida Para así determinar después en el website De la competencia Los puestos definitivos De este certamen Los organizadores contentos Culminan en este En este certamen internacional Que por ocho años consecutivos Nos ha visitado en San Pedro de Atacama Los felicidades Los llantos Las felicitaciones no son pocos La emoción de cumplir una meta De una gran meta Es la alegría que constituye Este momento para tanta gente En este caso la inglesa Conmocionada por el logro Porque como bien dijimos No cualquiera se puede lograr En categoría hombres, mujeres Y vivo según Según divisiones etarias Esta competencia es Uno de los gruesos que líderes A nivel internacional De carreras de alto rendimiento Poco a poco se va culminando Los 157 participantes originales Debería estar culminando el proceso de ingreso Debería estar culminando el proceso de ingreso Debería estar culminando el proceso de ingresión